¡Vamos a mil! ¡Mil! 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 Señor, pues sus palabras en su cumpleaños de don Ángel Domínguez. Primeramente para mí es un orgullo, un honor, estar con Ángel aquí en un día muy importante desde su cumpleaños. Yo quiero felicitarlo, desearle lo mejor es lo mejor, que Dios lo bendiga, que Dios le dé mucha energía, mucha fuerza, mucho alimento espiritual para que le siga ayudando a las clases para la mejora. Perfecto. Muchas gracias, señor diputado.